Me pidieron que me comas una banana mientras... Te pidieron que te comas una banana mientras me daban igual. No se puso una chistra y... En la página del cerco con una... Y ahora me daban una contravención. O sea, vos estabas en cuatro tablas? Sí, yo ya me había visto la banana. Vos llegas a la casa, eres una persona con la que ya venias estando o no? Si, llegas a la casa, al teleno no, en el teleno no, en la casa, bien. El que dijo, vamos a probar algo nuevo, yo repito que no se bien escuche, yo tambien para entenderlo. Vos le tiraste eso, vos por adentro le dijiste, bueno si, cerro abierta. Porque la dejo ahi, que bueno puedo decir que tenia ganas de comer, necesitaba potasio. Porque eso es lo que yo con la atención, capaz que me llegó de la barriconía y me puso una cosa ahí. No, ¿una sola banana en el medio de la mesa o de la cama? No, ahí de la mesa del grupo de la cama. ¡Ah, de la mesa de luz! ¡Pará! ¡Pará! ¡Qué distinto! Claro, vos entrás a la habitación y ves una banana. Una banana ahí. ¿Tamaño de la banana? Sí, era bastante. Está bien, como diciendo... ¿Y vos lo sabés? Bueno, capaz que después tiene ganas de comer. Sí. ¡Sí! Lo conocías. Lo conocías. Es un chapepón cuando tengo un pacto visor con la banana. Lo que pasa es... Porque hay un momento que se encaja con la banana. Esa es mirada... Matá a la persona. Matá a la persona. Y él ahí... Su carita. Lo conocía con nada. Y empezamos, qué sé yo. Y cuando me ponen... Cuatro. Ya está la vaina. Y yo le voy a aceptar. Que no me haces. O sea... El pie se muestran... Lo seguías viendo ahí. Y yo le dije... Bueno, por ahora pasa. Y él es así. Agarra la banana y dice... Y cuando te está dando, agarra la banana, vos me decís, ¿qué hacés, qué hacés, qué hacés? ¿Vos tenías ganas de comer banana? ¡Dame tu rabiola! ¡Hijo de p*** de una banana! ¡Dame un p*** de gato, que te digas ahora! ¡Me pongo un p*** de gato, sí! ¡Y la gana la p*** de p*** de gato! ¡Ahí me quedo en cuatro horas! ¿Y te comiste la banana? Es un ranamico chupada de la cara. Escucho una cosa. Para, para, para. Bueno, sí, 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 empezás a apilarlo. Bueno, sí. ¡Vos! Porque claramente te quería ganar. Encima tenía que hacer a ti. Porque claramente sos una hija de p*** de g*** 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 de g***. Qué buena idea. ¡ Hollywood! ¡Espectante! ¡En la que la he gasto todo! ¡En la que la he gasto! ¡En para que no gana! ¡En para que no gana! Y después eso quedó ahí y nunca más... nada. Mira... ¿Ya le sé qué dice que no damos chupar a la madre que te cuento? ¡Expectacular! ¡Decime que seguir con esa persona! ¡No! ¿No? ¡No! Pero es como... Vas a... Te invita a comer... Y vas... Es como... Todo rápido... Juliando porque tenemos tiempo... No puedo irme... Y vos lo dijiste... ¿Vos le dijiste... Chupá... No sé... ¿Chupó una naranja? ¡No! 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 Ok... ¿Qué es? ¿Para el calambre? Me gusta la información... ... A mí me lo dijiste, dame la metrulleta... Te va a cortar... ¡No! ¿No decís que se llevas a calabrar la puta? No! Para que les lleguen a quedar en la culesta, ¡No! ¿Qué ocurrió? ¡No! No!